La Iglesia de Jesucristo En este sencillo programa Palabra, Espíritu y Vida desean preparar mejor ese terreno del corazón ese terreno donde cae la semilla de la palabra y que esa semilla caiga suficientemente bien suficientemente a profundidad y tenga el agua abundante de la gracia del Espíritu para dar fruto Hoy se nos habla en esa misma palabra de un tema que es importantísimo El reino de Dios crece siempre entre nosotros pero crece a veces entre dificultad Si recuerdan el domingo pasado se nos hablaba de la parábola del sembrador como habían diferentes terrenos pero al final hay un terreno bueno Quiere decir que Dios es el que lleva la historia Es fundamental porque muchas veces viendo las noticias viendo pues tantas cosas malas hay gente que promueve la guerra, hace la guerra y dice uno bueno la historia la llevan los malos y no es así La historia la lleva Dios y poco a poco el Señor va llevando su reino al triunfo final Por eso hoy se nos habla en este maravilloso libro de la sabiduría diciendo Señor tú eres sabio y sobre todo eres paciente Sabiduría y paciencia A veces no la conjugamos bien Sabemos quién es el culpable Sabemos cómo es que se cometió el delito Hablando de cosas de nuestra familia por ejemplo Pero no tenemos paciencia Dios todo lo sabe pero es un Dios paciente Cada día dice es una oportunidad que el Señor en su paciencia nos da De modo que como dice el Salmo porque el Salmo siempre es una respuesta sobre todo a la primera lectura Señor tú eres bueno y clemente La clemencia es una virtud que consiste en verdaderamente pues comprender no digo ignorar el mal pero sí comprender al que ha cometido una falta y saber que nosotros mismos tendríamos que seguir teniendo esperanza en una persona que se ha equivocado y naturalmente esta paciencia de Dios y este crecimiento del reino de Dios a veces entre dificultades se nos presenta en esta serie de pequeñas parábolas del Evangelio Ante todo dice es un reino de Dios que es como una semilla buena el trigo que crece mezclado con la cizaña sembramos buena semilla pero de pronto sale lo malo yo recuerdo que en una reunión en un grupo de personas comprometidas con la iglesia también eran algunos que no querían comprometerse solo querían bueno comerse la refacción y quedarse con su gusto al final trataban de llevar la división no olvidemos la libertad de los hijos de Dios es grande de tal forma que nosotros también podemos ser ese trigo o esa cizaña que se parecen mucho pero solo se distingue por su fruto habla Jesús de una levadura que va creciendo de un árbol que es pequeño en su origen pero se convierte en un gran árbol en resumen son enseñanzas importantísimas alguien dice ¿por qué tantos siglos de fe cristiana y el mundo sigue mal? pues yo te digo el mundo era peor el mundo estaba en una oscuridad más grande ¿por qué hay tantas veces que nosotros escuchamos la palabra hacemos actividades y sigue dándose la violencia el mal? el diablo está bastante desatado en estos días pero la victoria final es del Señor poco a poco la semilla va creciendo poco a poco la levadura levanta la masa y la pequeña semilla se convierte en un árbol grande no perdamos nunca la esperanza de que el final de la historia será del bien y de la verdad será el fin de la historia del Señor trabajemos para que ese reino sea posible desde ahora Amén is där todo lo hariano pero garbage no perdamos la miseria no perdamos la miseria Gracias por ver el video.